En esta parte pues, Amelia se entra y es que Amelia asustada llamó a David Ortiz luego de que hackearon el celular a dicho pelotero. Según Amelia Alcántara, llamó al pelotero David Ortiz preocupada luego de que le hackearon el celular al pelotero, según ella. El pelotero tiene fotos y videos que al parecer son comprometedoras. Veamos las declaraciones de Amelia. Bueno, ahí está. Entonces, ¿le hackearon el teléfono, Amelia? No, no, no. Ella llamó asustada a David Ortiz cuando se enteró que le hackearon el teléfono. Eso sí, es payola y eso es sonido. Olídate de eso. Es de la que ella dice, porque según ella tiene videos y fotos comprometedoras. Ok, bueno. Entonces, ¿tú consideras que eso es sonido? Ah, ya tenemos las declaraciones. Vamos a escuchar. Mira, eso está muy de mal gusto. No, ahí, escúchame, Camila. Ahí lo que tiene que David Ortiz llama a esta muchacha también. También, claro. Con esa loquera. No, yo le meto a su demanda. Esa loquera, hermano. Esa loquera. Esa loquera, Amelia. No, todo es sonido. Entonces, no quiere contestar. Ella lo expone ante el público y no quiere responder. Si tú traes un tema personal tuyo aquí en vivo, que tú hablaste, y él te hace una pregunta y tú dices que no, pues tú lo traes de aquí a que todo el mundo lo viera. Claro, la colección. Y entonces, entonces, esta muchacha siempre quiere buscar un sonido. Yo quiero que la llame, la esposa de David Ortiz, y se arma un lío y ella no pueda sacar la cabeza. No, claro. Y se le ve el cercamo que ella está haciendo. O sea, cogiendo un sonido que se puede ir legalmente, problemas legales, y ella se está involucrando, cogiendo un devol de balde. Y que realmente lo dijo cuando hablábamos allá en el estudio, de las declaraciones que él mencionó en Instagram, dijo, no mencione, no especule en nada, porque no quiero que eso me afecte. Claro, parece que no lo vio. Ella no entendió. ¿Sabe qué lo doy allá en el sonido? Ya lo dije, entonces, es como tú mencionabas, ella tira la piedra y esconde la mano. Tiró este veneno, entonces dice, entonces tú tienes fotos y cosas con él, y entonces dice, ay, que eso no es problema tuyo. No, porque ella está diciendo... Eso no es asunto tuyo. Con eso ella está diciendo todo ya. Claro. Con eso ella está diciendo todo, y si David Ortiz determina que todo eso es falso, él puede tener acciones legales con ella. Claro que puede, porque él dijo a las personas que están manejando el caso, y por eso lo dijo a través de las redes sociales, para evitar el exceso de información falsa. Y ella está dando información. Claro. Y cuando viene a ver información falsa también. Y un orgullo para ella, porque los videos que yo tengo con él, no quiero que salgan a la luz. O sea, muy, muy orgullosa ella de... Ridícula, está ridícula, Amelia Alcántara. Debe tener otro video con él. Amelia, ya usted es una mujer con trayectoria en los medios, tiene que manejarse. Esa lo que era de Tadik y vaina, ya eso no le luce a usted. Pues ya sabemos que esto es su embuste. Buscando sonido, tú me entiendes, a esta altura de juego. ¿Me entiendes? Te conocemos como Chapea. Tú tienes una vaina como ya tan, ¿cómo que se dice? Un catálogo... Un modus operandi. No, no, no. Ella tiene como su... Su vaina de ella, como ya tan que da... Porque ya se sabe que es chapeadora, que todo el mundo ha estado con ella. O sea, ella está como tan denigrada. Que ni le luce, ella sigue en eso. Realmente, Amelia. Y usted me excusa. Porque usted es una dama y de todo. Pero usted ya está muy denigrada. Quiero que el compañero le haga toda esa pregunta. Claro. Que usted esté, ¿verdad? Una ridícula. Una ridícula. Es que ellos están claros en el panel de cómo... Amelia, debes un dicho aquí. Mira tú, Amelia. Sí. Amelia. Tú eres una Amelia. Tú eres una Amelia. Tú eres una Amelia. Mira, con cuántos tigres tú has estado. No, tú eres una Amelia. Ahora estoy, cuando llegué a estar. Tú eres una Amelia. Tú eres una Amelia. Sonido. O sea, un orgullo. Ella decía, yo estuve con fulano, con fulano y con fulano. No, mi hermana. Tiene que manejarse. Saludos, doña. Eso no, de veras. Un orgullo por usted. Bien. Hola. Y entonces. Saluden. Bueno.